Hola, muy bienvenidos a nuestro canal. Hoy día te traemos un procedimiento de modificación de conducta muy, muy útil, llamado reforzamiento diferencial de conductas incompatibles. Vamos con el vídeo. Aquí tenemos una situación muy cotidiana, seguramente les ha sucedido a ustedes o a alguien que ustedes conocen. Al abrir el portón, ¿qué hacen nuestros perros? Dicen, creo que afuera hay cosas muy interesantes. Saldré sin que me lo digas. Y aquí te sugerimos una forma de trabajarlo. Podemos partir con entrenar que tu perro vaya a una marca y se acueste. De a poquito puedes ir generando distancia, siempre reforzando el comportamiento de permanecer en la marca. De a poco puedes ir ganando distancia, siempre preocupándote de ir reforzando muy seguido la conducta que tú quieres que se presente en esa situación. ¡Eso es! ¡Muy bien! Puedes salir y que se dirija nuevamente a su marca y reforzar ese comportamiento. Ahora nos dirigimos al portón, regresamos, seguimos reforzando. Lo puedes trabajar con más de un perro también, siguiendo los mismos criterios que con tu otro perro. Vamos viendo de qué forma tu perro se va dirigiendo la marca y ese comportamiento se va haciendo más frecuente y consistente en el tiempo. ¡Muy bien! Portón, sonido de candado, nos devolvemos. Ahora vamos a introducir de a poquito esta asociación entre dirigirse al portón y que tu perro se dirige a la marca. Por lo tanto, el trabajo con la marca tiene que estar muy, muy bien fundamentado. ¡Eso es! ¡Muy bien! Vamos con ambos perros, veamos. ¡Muy bien! Lo lograron y yo me dirijo al portón. Hago el sonido del candado y refuerzo ese comportamiento. ¡Súper bien! A ver, vamos, vamos. Yo camino hacia el portón. ¡Y eso! ¡Muy bien! La idea es que puedan aprender esa asociación. ¡Guau! Ya logró abrir un poco más el portón. Y ahora... ¡Guau! Lo hacen casi de forma automática. ¡Excelente! Abro el portón. Lo cierro. Y lo abro nuevamente. ¡Muy bien! ¡Eso es! Lo están haciendo muy bien. Después de varias sesiones, veamos qué resultó. Simplemente me dirijo al portón y ellas ya saben qué hacer. ¡Muy bien! No necesito decirles que se sienten, ni que se echen, ni que vayan a su marca. Porque la mera información o la mera, el mero hecho de yo dirigirme al portón, ya significa que ellas deben dirigirse a su marca, echarse, tumbarse y permanecer. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso es, muy bien Se han hecho perfecto Pongamos a prueba la modificación de conducta Eso es, muy bien ¿Cómo andarán con visitas entrando a la casa? Veamos Excelente Incluso permanecen en sus marcas Aún cuando personas pasan al lado de ellas Si te gustó este video Te invito a suscribirte a este canal Activar notificaciones Visitar nuestro sitio web Y todas nuestras redes sociales Te invitamos a ser parte de la comunidad LEARN